Grupo BoxArt Multimedia Presenta 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 ¡Gracias! 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 A Ragazela ya la perdí, esa máscara con el signo que en ese tiempo era peso ligero, un mundial de peso ligero, y la perdí yo en Monterrey, en la Monumental de Monterrey En la Plaza de todos por tres meses el nombre del Hijo del Diablo y yo fui el primer Hijo del Diablo por trámites nada más en el torreo, bueno todo lo que era ahorros que en ese tiempo las plazas del Toreo de Cuatro Caminos pero no, no, no me gustó mucho lo de El Hijo del Diablo entonces como que dijeron el primer núcleo que pasa, me lo vamos a poner no pero no, sí, sí, sí ese no me dijo yo fui el primer ¿y usted solo fue el que le gustó la pasión de la lucha libre? ¿o alguien más se le gustó? no, yo digo que yo solo porque fue viéndome, a mí me gustaba mucho lo de Box porque somos 11 en total en la familia son 7 varones, 4 damas y mis hermanos siempre les gustó lo de Box siempre ellos me gustaban lo de Box y a mí me gustaba lo de Box y estuve como 3 meses ahí en el Box pero ya cuando fui mi hermano que me quedé mayor me llevó a ver una función de lucha libre y ahí ya me quedé enganchado completamente me quedé pues que te diré ve a los personajes ve a Rayo de Jalisco al Santo a Ray Mendoza todos ellos lo vi me quedé impactado y dije no el Box lo dejamos a un lado y vamos por la lucha Profe, antes de que fuera luchador bueno, le gustaba el Box ya nos comentaba ¿subió alguna vez a Box ya? sí, ahí en los pueblitos íbamos a mis pueblitos hacia pelear a los 3 damas pero no se dice o sea que dentro del Box llegó a matar ah, sí nos llevaban ahí hacia pueblitos profe, ¿y usted cuando empezaba las acciones la lucha libre ¿le tocó verlas en el torneo? no, a mí me tocó verlas en Guadalajara a mí me tocó verlas en Guadalajara en la arena coliseo de Guadalajara en la arena coliseo había otra arena que se llamaba la Oblatos había otra que se llamaba la de Guadalajara arena Guadalajara creía me acuerdo que como era una diferencia de una hora empezaba más temprano la colisea de Guadalajara terminaba la función de Guadalajara de la arena coliseo y me salía corriendo para ir a Guadalajara a mejor lado me iba a ver las dos funciones ¿y todas todas las veces que fue a ver las funciones ¿quién fue su luchador que más lo impactó? el que más me impactó fueron diferentes pero el que más que hasta sí le deseaba de cosas porque si al señor René Guajardo el señor René Guajardo el que más me impactó también fue el santo el rayo de Jalisco señor porque tenía un poco de magia no sé yo veía al santo por decir yo lo veía desde las gradas al santo le veía todo su su mental así plateada y se me figuraba así como como un pollito él no sé cómo así pero ya cuando lo veía que se quitaba la máscara y todo yo veía no, no, no si me impactaba me impactaba me impactaba verlos caminar en el pasillo me impactaba cuando estaba luchando como como su como todo su cuerpo se inflaba así yo veía ay no y si lo veía y de mucho respeto al señor René Guajardo con mucho respeto a Ray Mendoza al solitario el solitario a Aníbal Alberto Muñoz era un homicidio era un homicidio Alberto Muñoz de Guadalajara y no si fue un impacto así tremendo que después les platico una anécdota que tuve con el señor René Guajardo cuando me me contrató me contrató para ir a su empresa él bueno me contrató a través del babyface entonces un día me dijo el babyface porque el babyface y yo entrenamos donde mismo y este me dijo el babyface me decía Flaco oye Flaco este quieres ir a Monterrey y digo pues tú dime era cuando estaba la división del norte que estaba lo máximo allá en Monterrey entonces yo te voy a arreglar ahí en Monterrey y dice pero sabes que si tienes que irte enmascarado y dice pues para qué para que le des un cambio y todo digo si como no ya fue y me dio la pencha desde el día que llegas a la central llegas así y me acuerdo que estaba por decir aquí está la central ahí enfrente estaba un cartel pero escrito a mano así en la avenida entonces empezaba en Villa de Guadalupe en Nuevo León en viernes entonces yo fui y vi es lógico que te buscas abajo y yo dije no ni estoy y ya fui subiendo a la vista fui subiendo a la vista estaba haciendo mi sorpresa que estaba en la lucha estrella era era René Guajardo el signo y Babyface para Hamada un japonés este Ultraman y la Gacel un cartelazo a que no saben que fue lo primero que se me ocurrió a mi a mi lo primero que se me ocurrió fue regresarme porque iba a René Guajardo y a René Guajardo yo nada más lo he visto como aficionado y se me decía un de la sea un de la máxima no es más sanguinaria yo fui y pregunté a la taquilla fui y pregunté y le digo oiga a qué hora regresó a Guadalajara no pues hayan tales horas y cuánto cuesta no pues tanto y ya saqué mi dinerito me faltaron 20 pesos y me faltaron 20 pesos sino pues no sé si me haya regresado pero yo tuve toda la intención de regresarme y para mí iba a luchar por parte ¿entonces le dio miedo? me dio miedo me dio miedo yo dije con el binito ya he luchado con el signo que puede ser el signo pero René Guajardo dije no me acordaba las luchas que veía yo contra el rayo de Jalisco contra el santo contra todos ellos como era de salvaje René Guajardo dije no yo no regreso ¿cuál fue su experiencia al subir a luchar con René Guajardo? mi experiencia yo creo que ni me acuerdo porque porque yo subí entre miedo y luego para acabarla para acabarla de componer todo ya fue el el baby face y me preguntó me presentó con el señor Guajardo me dice mira Rey este es el chavo que te traje de Guajara y en vez de saludarme me vio así de arriba hacia abajo le dijo a Rey oye está re blanco chaparro me has dicho no hombre creamos ¿qué vamos a hacer con este? y no me saludó no yo me quedé así no porque le decía al señor René Guajardo me acuerdo que el baby face me habló y me dijo ven y no me dijo una grosería hacia el baby y el caso es que su última grosería me dijo si esta noche yo veo que te echas para atrás con René Guajardo y si yo mismo me encargo de partirte lo que se llama todo mamá y de regresarte a Guajardo imagínate con todo eso que subes y no subes con René y todo no sé ni a cuántos antes me encomendé y todo pero pues creo que salió todo bien yo iba por por 15 días no estuve dos meses en Monterrey en esas funciones profe pues este se nos han dado cada ocho días o era escadrita no allá allá no allá en un carrera tienes que luchar todos los días empezamos en viernes en Villa de Guadalupe en Nuevo León el sábado era Santillo el domingo era Monterrey el lunes era Laredo el martes Matamoros el miércoles Gómez Palacio el jueves era Torreón y otra vez iniciábamos en viernes en Villa de Guadalupe en Nuevo León entonces todos los días tenías que luchar durante esos dos meses que yo estuve en Monterrey tuve que haber luchado si eran 30 90 días yo tuve que haber luchado como 80 80 luchas y era con diferentes con diferentes a mí los llamé en el referente regresamos en un momento en nuestra cultura el espacio escultórico de la UNAM es una estructura monumental de base circular y G vertical que cuenta en su nivel superior con un plano horizontal en forma de corona su diámetro interno es de 92.78 metros y en el exterior de 120 metros sobre su corona se desplantan 64 prismas rectangulares que conjugan la naturaleza y el arte aprovechando el camino de la roca volcánica para representar la imagen cósmica de los antiguos mexicanos además sirve como escenario para conciertos espectáculos y otros actos recreativos y otros actos recreativos y otros actos recreativos y otros actos recreativos que no se han realizado por el lado En los años 80, 70, 70, 70, 80 No se luchaba cada 8 días Si tú eras un buen elemento Deberías de luchar mínimo, mínimo 6 veces por semana 6 veces por semana Porque había giras Porque si había giras en Monterrey Había giras en Guadalajara Había giras para el sureste Y si eras un buen elemento Un buen luchador Mínimo, mínimo Tenías que luchar 5, 6 veces Por ahí mi hijo Creo que presentó Algunas de mis agendas De los 80 Y ahí está todo Para esos tiempos Yo ya debería tener Adelantado como unos 3 meses La agenda como en un 60 Y es muy pesado, ¿no? No, no era nada de pesado Porque era joven Era joven Era como por ahí Unos 25, 26 7 años Pero no, hombre Me valía guarro Luchar diario Desvelarme Y todo eso Era mi pasión Era mi parte de mi vida Que la vas disfrutando Poco a poco Y luego Pues te digo Estar al frente Y de algún lado Llevar a esas estrellones Que yo vi Como aficionado Como aficionado Que yo los vi Pues no lo crees Ya era el rayo De Jalisco No era afuera Y más que Pues yo creo Que ya tu trabajo Y pues Ya te alaban Dicen No, a veces Echale ganas A la silla A la silla Y con mucho Respecto A todos Profe Y este Cuando ya usted Empezó a luchar Llevó trayectoria Y usted ¿Cómo llegó aquí Al Torero de Cuatro Caminos? Al Torero de Cuatro Caminos Él fue el que me dijo Pues muchacho Pues yo creo Que vale la pena Y este Pues hay que darle Hay que darle seguimiento Hay que darle previsión Yo no había venido antes Pero me viví de aventura Pero este Fue muy difícil Para venirse de aventura Aquí al DF Sin conocer a nadie Porque nos venimos Como unos cuatro o cinco Compañeros De así de aventura Como diciendo Vamos al DF Y no Yo sí conozco Y vamos Y vamos De un chilazo Y nos venimos Pero sí A veces sí Fue como dos meses Este difícil Desde que Sobre todo Para la papa Porque nada más A veces una vez Comíamos al día Los que le estoy Muy agradecido Hasta ahorita Hasta la vez Es a la familia De los brazos Vivíamos nosotros Allá a la vuelta Este Me acuerdo Estaba el sindicato Y a la vuelta Vivíamos ahí En unos cuartitos Me acuerdo que llegaba La mamá de los brazos Y nos decía La señora hablaba ¿Usted ya sabe? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué no van a ir al gimnasio? Sí, porque ahorita Nos vamos ¿Para qué se hacen Pentecostes? Si no tienen Un cual pasaje Órale Y se acaba De su monedero Y se necesitaba ¿Ya comieron? Entonces así No, pues no No, uno se necesitaba Comer a su casa Mami, le va a tragarse Unos 10 kilos de tortillas Allá hay arroz Y nos ayudó Muy buenas personas Profe, usted cuando se vino Aquí al Historia de Cuatro Caminos ¿Qué le dijo su mamá? Mi mamá Mi mamá Mi papá Nunca quería que yo fuera luchador Mi mamá Mi papá Quería que yo estudiara Que una carrera Y que esto Pero Pero no Hasta eso Que respetaron Respetaron Mi decisión Y me dijeron Bueno, hijo Si tú quieres Irte para allá Nosotros te apoyamos En lo que nos podamos Nosotros Ten toda la confianza Del mundo Y cuando me hiciste Salgo Háblanos Háblanos Y nosotros Te ayudamos A mí siempre Me dio pena Hablarle a mi mamá Y decirle Mamá Su primer cartel Aquí en el Toro de Cuatro Caminos En el primer cartel No, no lo recuerdo No lo recuerdo muy bien Pero sí Recuerdo que Que fue muy emocionante Para mí Ir a la Al Torero Vine primero Como aficionado Porque todavía Me daban Yo me acuerdo Que ahí Donde vivíamos Nosotros vivía Tejano Vivía Lito Vitella Vivían varios Pero el Tejano En ese tiempo Pues ya empezaba A destacar Y empezaba a destacar Y yo me acuerdo Que le decía Tejas ¿A dónde vas? No, pues voy a No cal A punto activo Y si ahora La cuestión de las cosas Porque falta alguno Y ya me llevaba mis cosas Y ya pues faltaba alguno Voy en Aucalpan Y ahí voy Vengo con él Voy en Torero Y así Fue donde también Empecé un poco A colocar Profesor Cuénteme Sobre su etapa O faceta De Guerrero Maya No, pues eso Ya fue casi Al final Antes Antes Hice mucho Mucho estilo Porque hay mucho Todo que hay que contarte De los temerarios De los sufridos De los En esa época En esa época Que es lo que Quiero que se trabajaba más Por decir Que nosotros Digo Y digo nosotros Digo nosotros Porque Primero ya me dieron Que se empezaron A dar mi oportunidad En el Torero Cuatro Caminos Yo era técnico Pero un día Me dijo Señor ¿Sabes qué? Necesitamos que sea usted De rudo Porque no le gusta El campeonato Ese mundial Ligero Le digo Pues sí Sí me gusta mucho Dice Así como técnico No lo va a lograr Porque sabe por los técnicos Y sé qué le parece Si le damos un cambio Y este Para ir Que vaya percibiendo Uno de sus sueños Digo sí Cómo no Y este Al tiempo Como al medio año Este Me vi Me vi Disfrutando El campeonato mundial Bueno ya lo había disfrutado Antes con el Hijo del Santo Con el Matemático Con Blackman Pero en el Palacio En el Palacio de los Deportes Me gané el campeonato A Blackman Campeonato mundial Ligero Recuerdo que En esa ocasión En la lucha estrella Iba a traer gigante Y más el recuerdo Que Que Este Me dijo Blackman Ya en total Ya me ganaste Bueno leí Dice Para que veas Que soy camarada Dice Si nos invitas A A dónde vas a ir a celebrar Le digo Pues a donde quiera Pues yo creo que nos iba Más o menos bien En ese tiempo Le dije a donde quiera Dice Vamos a A Salta Zila Y va Dice Y bueno Dice Pero voy a llevar André el Gigante Le dije Anda Si Dice Si lo llevas Te pongo Lo que tú quieras Y a él También Y ya Fuimos allá A ese lugar Y de repente Estaban Pues había show Allá Todas las cosas Ahí Y de repente Estaban los reflectores Así Pum Se van para Otro lado Los reflectores Y va apareciendo El señor André el Gigante Y Y Uno De O sea De 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 Dice André el Gigante Viene a A celebrar Que yo me gané El campeonato mundial Porque pues antes Eran Tenían muchísimo valor Todos los Muchos campeonatos Tenían muchísimo valor Y este Y los nacionales Tenían todo Mucho más valor Y estuvo ahí Estén con nosotros No tomó mucho tiempo Estuvo yo como Una media hora Estuve Tomando un gradito Pero pues Se acabó todo el show Y allá El show era El señor Porque vinieron Las bailarinas Y recuerdo Que cargaba Cargaba Dos en cada Dos en cada Lado Así Las cargaban O sea Cuatro Cuatro bailarinas Así Trabajaba El señor Raúl Reyes Que era Apatlaco Xochimilco Este Y Azteca Y el Puente Negro Creo Con él sí Fue una rivalidad Muy fuerte Porque pues éramos Del mismo peso Entonces El impal Siempre Siempre No se quería De Harry Y yo tampoco De Harry Pues a poco Nomás porque estás Aquí con Con los tuyos De Harry Y no Si eran Eran rivalidades Muy fuertes Este Hicimos creo que Las cabelleras Los campeonatos Hicimos Cabelleras Y sí Sí se dieron Muchos Muchos Muy buenas Con él Profe Y en esa época Se dio mucho Lo de las tercias ¿No? Profe Lo de los Sí Los de los Misioneros de la muerte Y todo eso Sí, sí, sí Hubo O sea Empezó Empezó a surgir Lo de las tercias Lo de las tercias Empezaron a surgir Empezaron a surgir Este Cáhu Uno de los primeros Que empezaron a surgir En tercias Fueron los Los brazos Que eran los mosqueteros Del diablo Luego fueron los misioneros Luego fueron los villanos Y así se fue Se fue Se fue Se fue Todo Yo todavía Creo que estaba Luchando mucho Sol Porque a mí No me llamaba La atención De las tercias Entonces Luego rubio Que ya me ha decido Siempre me decía No, que vamos a hacer Una tercia Que vamos a hacer una tercia Le digo Sabes que a mí No me interesan las tercias No me interesan las tercias Porque a mí Me va muy bien Sol Y además Para andar Viviendo contigo Me lleva un poco Viejo ya Vas a andar Todo Todo Chacha No Todo te molesta Tiene una tercia Y él fue Y habló con el señor Flores Que quería una tercia Y dijo El señor Flores Bueno sí Pero tienen que meter A Black Terry A Black Terry Ahorita es el que estamos Están proyectando Y creo que es Y ya fue Y me dijo Pero sus ideas Locas que tenía él Era de que nos rapábamos Nos rapáramos de muy caro Nos pintáramos el pelo Nos maquilláramos Este Y Y le digo ¿Qué? Sí Dice que te rapes Y le digo ¿Qué? Perdón Le digo Estás pendejo Le digo Yo soy luchador serio Digo No, yo no necesito De andar Como payasada Pendejase Ahí Este pintando Pico Rapándome Le digo Estás un pegado El cerebro Que tiene Me acuerdo que Escuchó El solitario El señor solitario Y ya pues Ya tenía yo Creo que más confianza Con él Pues ya Le caí bien Yo creo Y me dijo Oiga Paisano Venga Digo ¿Qué pasó? Dice Pues estaba escuchando Lo que le dijo Ese viejo Dice No le haga caso Dice Usted es un ser Y no necesita Nada de eso ¿Cuántos tiempo Tiene con el campeonato? Le digo Ya hubo Para dos años Me ha faltado Trabajo ¿Dónde trabaja? Dice No, no Usted no necesita Nada de ese Món de los regales Está loco Y luego se va De maquillando No, 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 no Ustedes muchas veces Hay que decir Disculpen que me metan Lo que no me importa Oye Pero para que te dijera Una estrella Del tipo de él Eso Pues tienes que respetarlo Pero al fin Un día me agarró Y fuimos a Mazatlán Un día Iban los fantásticos Que luchábamos Con ellos El kato Conmigo Blackman Y Kung Fu Y ya Era el lobo rubio Y ya Pues íbamos por ahí Pero Ya hacíamos testes Pero no No fue lo que quería El lobo Y ya Estamos ahí En la playa Y que no Que sabe qué Echamos una chela Porque llegamos un sábado Y el siguiente día Luchábamos allá Y este Y ya dijo No, no Es que no se quede Pero no Fue y me acusó Con Kung Fu Que no me quería Yo rapar Y Kung Fu Este Pues llevaba Buena amistad Conmigo O sea Bajó el ring Porque arriba Era un desgraciado Y este Y me dijo Oye Frencito Que no se quede Rapar Que se van a ver Bien Y todo Y nada Le digo Mira Kung Fu Mira Y vamos en una cosa Digo Yo no me quedo No me rapar Porque yo no necesito Le digo Yo soy luchado Y yo estoy Y digo Además Le iba a decir Además Mi paisano En solitario Le dijo Que Le dice No, no Que se van a ver bien Y todo Y le digo Mira vamos a hacer una cosa Te rapas tú Y nos rapamos Porque José Luis Dice Si tú quieres No nos rapamos Y le digo Si te rapas tú Y ya se queda así Pensando Como Traía una Bueno Traía su máscara Pero traía un pelo Largo Él Y ya Dice O sea Tal uño Roca de la Chava Dice Ahora le va Vamos Lo hacemos Pues vamos Ahora le vamos Fuimos a la farmacia Compramos El rastrillo Compramos Peróxido Compramos Agroxigenada Compramos todo Y al primero Y al primero a ver Con fomente Y yo mismo Lo rotecieron ¿Qué le hiciste? El moicano Le digo No, pues ya Lo prometí Ya fui También Nos pintamos el pelo Y todo Y al siguiente día Luchamos ahí En el Mazatlán No, pues Para eso Para eso Tiempo Para eso Tiempo Este Pues yo creo Era algo Impactante Imagínense Maquillado Y con el pelo Así de moicano Y luego Güero No, pues si Causamos Causamos sensación Le damos sensación A ese día La gente Me acuerdo que Hasta ganamos Dos salidos Por esa lucha Les ganamos A los altars Pero dos salidos Y la gente Nos tiró de sillas Nos tiró de cosas Nos tiró de todo Porque Como que sí Se nos salió El diablo Porque si Ya asocinó Con el contra de ellos Y no sé Ni qué Ni qué pasó Hasta Hasta bajando Hasta bajando Me dijo a mí Confuso Y dice Oye, pues ¿Qué tenía? Se confuso Con una abiertota Casi Oye, pues ¿Qué tenía? Pensito Estaban endiablados Y él quería Que le quitaran Una máscara Para que vieran Que él también Era temerario Y no Y así Y así fue Así fue Y este Pero al siguiente día Se dio cuenta Cómo estaba Y se enojó Con nosotros Veníamos en el avión Y ya no nos quiso Hablar para nada Yo fui y le dije Ah, recito Tómate una cervecita Porque antes Sí daban la cerveza En el avión En viajes cortos Y ya se tomó Una cerveza Se tomó otra Y ya pasaban Las cercanas Y le hacía Ya también Y así fue Y así fue Como surgió Eso Profe ¿Y cómo surgió Un hombre de Blan Terri? En el Blan Terri Surgió En el maestro De Guadalajara Y yo No quería Llamar a Blan Terri Yo quería ser Enmascarado Y quería ser La maravilla Tapatía No, no Qué maravilla Dijeron Usted va a ser Blan Terri Y me pregunta ¿Por qué? Porque yo soy El profesor Sí 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 Pues muy interesante Profe Sí Pues amigos Ya ven de regresando Ya ven de regresando Regresamos Ya no tomes Ya no tomes Si tomas Toma Agua Voy a slay Agua Vesla Hay otra Hay otra Pues más que esta Sí Dicen que soy yo Y es el fomita Ya ven Hasta el amor Tiene sus pros Y sus contras Si no te informas Claro En el amor También hay horarios No te adelantes A ser papá Hoy mi plan Es pasarla bien Pero si no te cuidas No la vas a pasar tan bien Si puedes planear Un día de diversión Puedes planear una vida Tu vida Haz un plan de amor No solo de impulsos Si quieres seguir Con tus planes Actúa seguro Un buen plan Primero la escuela Ya después vendrán los hijos Disfruta tu juventud No solo 10 minutos de ella Quedar embarazada Debe de ser lo más bonito Que le puede pasar a una mujer No a una niña No se trata de prohibir Se trata de prevenir Lo caliente No quita lo inteligente Se trata de esperarse No de desesperarse Si vas a ir a la fiesta Lleva globos Si vas a entrar al ring Ponte la máscara Aplícala a Nini Ni me infecto Ni me embarazo Protégete doble Tú puedes elegir Hay varios métodos Y son gratis Yo lo platicé con mis papás Yo me quiero esperar La responsabilidad es tuya Es de todos Es tu vida Es tu futuro Hazlo seguro Con la voz Y regresamos Pandilla Profesor Este El otro día Lo vi con una Con una chica hueroza Que me casaba Estaba Y en el de lo jazgo Que hasta le pedía Su zorro Por aquí Más o menos Por este lado No Pero Eso es una de Antiguo No 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 Si Que fuente No Pues ahora Ahora ya no es tanto Ya ha visto antes Antes Si no hombre Me acuerdo Cuando fui Cuando fui A Juárez La primera vez Que fui yo A Juárez O sea No Perdón Por Por exagerado Por Por todo Pero Pero si Querías una dama Diario Diario había una dama Diferente Oye Me convencí Tantos años Yo Y Vas a una frontera Así Donde le decían La ciudad De la perdición Y de verdad Que si era Si era Si era Todo lo que era El auditorio El auditorio de ahí Que está El Creo que es En Neri Santos Estaba Estaba Aquí Todo rodeado Todo rodeado De puros bares Bares Día y noche Día y noche Salías de Salías de De luchar Y fácil Así Sin exagerar Así Porque yo estuviera Tan En el papo O algo así Pero fácil Llevabas unos Cinco o seis Este Recaditos Así Trabajo En tal lado Este Carlos Digo no No Este Trabajo Trabajo En tal lado Este Te invito Una copa Trabajo Te entra Al bar Te invito Una copa Te invito Al bar Sí No No Era Exactamente Me acuerdo Que en una ocasión Estaba Hamada Allá Y yo Iba entrando Al hotel Y me dijo Una muchacha Me dijo Ya Este ¿No le podías hablar Al señor Hamada? Yo digo Sí Yo Le traqué a Hamada Como hablaba Él en japonés ¿Qué no habrá? Y yo soy un hotel Ah ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Yo digo Oye Hamada Es que Está una muchacha Ella que dice Que si puede Su vieja No 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 Te jodí Ella no quiere Nada Si hay un hombre Por favor Que pase No 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 Tuve que Joder a mujeres Dos mujeres No No Ella no quiere Nada ¿Sabes? No No Pero esa hora Que dices tú Este ¿Quieres que diga Con quién estaba Antes que Conmigo? A ver ¿O cómo? ¿Quieres que le diga? No De la güera Nada más De la Opa Que estaba El otro día ¿Quieren que diga Yo también? O ustedes nada más Van a hablar De mí De lo que Además Estaba pidiendo El doctor Bueno El doctor Opa Opa Donde se vea ¿No? Sí Y eso Sí Sí Dijo El doctor Opa Dijo Yo Se la do Que se haya quitado La playera No No Pues ya saben Que son Son personas Amicionales Que todavía Pues se interesan En un autógrafo Y a mí me da mucho gusto Todavía que Pues se sigan interesando ¿Ocógrafo? No Aclarando autógrafo Sí Sí No Y ahora ya Este Es que Desgraciadamente Los compañeros luchadores Han acabado Con muchas cosas Buenas que había Antes Muchas cosas buenas Muchas personas Que nos invitaban De buena manera A su casa A convivir Y han echado A perder eso Claro que Algunas otras personas No querían tanto Convivir Con uno Sino que A veces Llegaban a otra Cosa Pero sí Muchos compañeros Se han acabado Con muchas amistades Buenas amistades A veces Y sinceras amistades Que sí Me limitaban a mí Wow Muy impresionante ¿Cómo De diferentes maneras Se puede ir acabando Una amistad Una relación Entre Diferentes amigos De deportes Sí 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 Y esto Nada más aquí Ha sido En Japón También Sin echarles mentira Ahorita Y yo creo que No me lo van a creer Esta llamada Que recibí Antes de que iniciáramos Tengo una Amiguita En Japón Cada Mínimo Dos veces Por semana Dos veces Por semana Me habla De Japón A Amiguita Y a todo Tomodachi Tomodachi Mándenme un saludo Mándenme un saludo Porque este programa Lo ven allá No Si Tiene allá Con permiso Y un comaría Saludados Se ve de que Se amarra La ida De aquí No Pero sí Un saludo Muy muy especial Si es que Si es que Llega a ver El video Con alguna amiga Muchísimo Mucho Que la aprecio Mucho Y la Y ya sabe Que sí Quien es Este Está en Tokio María Junco Junco María Así le digo Profe Pues hablando Que usted está diciendo Que fue al extranjero ¿Cuál fue su experiencia Al llegar al extranjero Para Jopón? Mi experiencia No Te quedas con la boca Aquí está cuando llegas La primera una vez A Japón Te quedas pero así No porque no tengamos Cosas muy bonitas Yo creo que cuando sales A otra parte Vas valorizando Vas valorando Lo que tienes También aquí en México Lo bueno que tenemos En México Porque a veces Es muy fácil Decir No pues hay Japón Tienen eso Tienen eso Tienen otro Pero pues también Aquí en México Tenemos muchas cosas Muy bonitas Muy valiosas Que a veces No valoramos Por lo mismo De que como las vemos Seguir Las vemos Todos los días Entonces como que No le tomamos Un valor Pero ya cuando sales Y estás algún Tiempo allá Y que empiezas a extrañar Los cajitos Y las ropitas Y cantas Y empiezas a extrañar Y ya empiezas a valorar Todo lo que tienes Y ya empiezas a extrañar Si no Pero profesor ¿Cuántas veces Fue a eso Este Eh Era una nipona 15 veces 15 veces Sí Nosotros Nosotros Que fue En los 80 Todavía Eh Era Era casi Dos Dos veces Al año Que íbamos a Japón Pero Nosotros No era mucho De que Quisiéramos Ya ir a Japón Después Porque económicamente No nos iba muy bien No pagaban muy bien En Japón Nos iba mucho mejor Nosotros Estando aquí En 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 México Y recuerdo que Jamada Que era el Enlace Para ir allá A Japón Dice Andale Pinchas Chaparro Tómalo Como de vacaciones Güey ¿Cuántos Hay que ir a Japón Y tú Que pones Que Inclusivo Poquito dinero Jamada Es que Mucho gasto Y sí Pues imagínense Todo el gasto Que tenía Llevar Llevar Abrazos Villanos Temerarios Y todos ellos Éramos como Fácil Con unos 15 elementos Aviones Hoteles Comidas Y todo eso Era Sí Era Tan demasiado Aunque se luchábamos Luchábamos casi diario Pero de todos No eran Los pequeños No eran grandes ¿Cuál es la diferencia Entre la lucha mexicana Y la lucha japonesa? La lucha japonesa Es más Más Recia Más Agarida Más Más de suple Más de castigo Más de eso Antiguamente Mandaban muchos japoneses O mandaron Los japoneses Aquí Para que aprendieran Lucha libre mexicana Y que ellos Muy inteligentes Se combinaron Ahora Ahora la lucha libre Con la mexicana Con la japonesa Y les ha dado Muy buen resultado Nosotros Desgraciadamente Hubo un tiempo Que sí En realidad Sí Podíamos decir Es la mejor lucha libre Del mundo Porque sí Teníamos muy buena Lucha libre Aquí Aquí En México Nada más Que como En muchas cosas Nos quedamos Dormidos En nuestros ¿Cómo se dice? En los laureles Y nos quedamos Dormidos Y mientras Estados Unidos Estaba avanzando Estaban modernizando La lucha Y estaban Haciendo otro tipo De lucha Mientras Japón Estaba Haciendo su licuado Entre lucha Lucha americana Lucha mexicana Y su lucha Y este Que les daba Muy buen resultado Nosotros Como que nos quedamos Ahí dormiditos Así No Pues somos los mejores Y a alguien Que me lo buscamos No tratamos De hacer cosas nuevas No tratamos De jugar Si aún así En la actualidad A veces Me da bien un poco De decir Que este Que vamos a rescatar La lucha Vamos a rescatar La lucha Pero de qué quieren Rescatarla O con qué quieren Rescatarla Mucha gente Pues ya Ya avanzada Si no tenemos Ya armas Para ir a rescatarla La lucha libre Ha avanzado Ya avanzado Ya avanzado Y ya Y ya Yo lo contigo Claro que La época dorada Fue maravillosa Fue Y yo la Conservo Y la dejo Ahí muy Muy bien Y todavía Pues tomo Un poco De eso Pero tampoco Nos vamos a quedar Anclados en eso Todo cambia Profesor ¿Nos podría comentar Alguna anécdota Que le haya pasado En Japón? Bueno Fuera No Fueron Varias Anécdotas Con el villano Con el tejano Me acuerdo Una vez Fimos a un templo Grandísimo Un templo Grandísimo Allá En Tokio No recuerdo Viste el nombre Y este Saliendo Saliendo Hay un Se le llama Un huom Huom Así este Entonces Entonces Ese huom Un lado está Buda Y este huom Este huom Tú este Después de que nos explicara Tocas una vez Y ya tienes que hacer Una oración Ahí Segura Que quieras pedir El villano Me dijo El villano tercero Me dijo Jerry Ven 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 Y ya Fuimos ahí Mira Ya Mira Ya Que está Bueno Y recuerda Que el villano Se agarra Ta 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 Ya Ya Ven Ven ahí Este Como tres Pasos Como Se Y Dame 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 No 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 Lo hagas No y ya llegaba y dije, no, mi vieja estaba y otra vez nos sacaron de un bar no, que feo entonces iba el negro castigo, iba el villano iban los misioneros, los brazos y estábamos a un barro ahí y pues la lucha recién nosotros, yo digo que con todo orgullo decimos que nuestro grupo fueron los primeros grupos que empezaron a ir a Japón y empezaron a alegrar más la lucha libre allá en Japón y empezaron, la gente aplaudía cuando llegamos, jamás nos dijeron ¿saben qué? no vayan a esperar gritos ni vayan a esperar tanto allá la gente, el público japonés está ahí si les gusta algo lo máximo que van a escuchar aplausos y eso y todo eso, no van a esperar como aquí en México pero ustedes tienen que luchar porque la gente quiere luchar estilo México nada de que quieren adaptarse al estilo de Japón de suples castigos y todo no, no nosotros queremos llevarles a ustedes misioneros, brazos porque quieren ver lucha libre en Mexicana tal como la han visto y entonces así es como quieren verla y pues imagínense nosotros por decir que andábamos luchando y se pararon y se pararon y a mí de la América y a mí de la América pero después cuando fuimos en grupo ni Hamada ni el santo ni ningún neno ni nada o sea yo estaba hablando de los hijos Kendo Kendo fue lo máximo allá en Japón él era el que subía la lucha y la gente Kenda Kenda y él no es como que levantara la mano como que moviera un dedo riniendo y la gente aplodiendo y la gente gritando y todo y ya por decir a Kendo Blackman y el hijo del santo enfrentándose a los temerarios fueron de los primeros que le empezaron a tirar dinero con buena lucha sobre todo que le gustaban mucho pero allá la gente muy 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 educadita agarraba las monedas y las envolvía en una subita y las aventaba así hacia una por decir una gorra como la que la que traía le ponían un billete un billete o un James que eran los billetes así y te la ponían así al pesado y empezó a agarrar otro ambiente la lucha ya con nuestro tipo de lucha que llevamos hay que hay que exportar este público mexicano para allá no y ya después era la gente mucho muy ambiental se volvió muy un ambiente muy agradable si 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 y ya nos sentíamos más en México porque ya ya siquiera gritaban pero no quede primero que estaba luchando y todo y para eso ver lo del bar lo del bar que estábamos entrando que entramos en negro casa y ya no va a ir y va a ir a un bar entonces se nos hacía increíble de que estuvieran las bailarinas ahí bailando y todos los japoneses ooooh ahhh entra el señor negro casa y el señor brazo ay mamacita chiflazo chiflazo y luego quiero ver eso y quiero ver eso y nos mandaron callar y nos sacaron chiflazo no hay fiel mexicano si si tu por favor fuera si por favor si nosotros definitivamente otro modo de vivir chiflazo pero fíjense cuando estuvo luchando en Japón en alguna ocasión se tocó a Tiger Mask no no porque la idea no era ni enfrentarnos a japoneses ni nada porque la idea era lucha libre mexicana al tal cual la empezaban lucha libre mexicana nosotros nosotros teníamos que enfrentarnos con puros mexicanos y hacer lucha te acuerdo aquí a la lucha con los únicos japoneses que yo yo me acuerdo que he luchado con jamada y otros chavos que andaban por ahí pero nada más porque la idea era esa ¿y si empezó el chocador propio? no 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 se le toque el hombre ah si ya merito ya merito porque ahí al otro lado estaba el curapel ahí por ahí cerca estaba el curapel pero ya ah si ya merito quizá no si era plaza era plaza pequeños y si si y profe este bueno te dijeron eso un poquito y cuéntenos sobre sobre la tercia de los temerales de hecho yo soy un fiel admirador de esa tercia de los temerales y principalmente con usted y con 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 es que de tijuana a tijuana y caminando por ahí había una chava que era muy amiga mía tenía un salón de belleza en esta marrita entonces ya fuimos ahí que nos diera una chaiñada que nos repintara que nos fue a tocar lo del pelo y nos dijo oiga a dos locales de aquí ese señor vino hace poco y yo creo que les iría muy bien y fuimos y nos hizo unos cuantos acá con picos y todo eso y fue lo que los temerarios se distinguieron mucho mucho por todo eso profe y después de los temerarios surgieron otras tercias no, ya me llegan muchas en ese tiempo de los temerarios había demasiadas tercias y no nada más ahí sino que por decir ahí en el toalero estaban que temerarios los brazos, misioneros, estaban los caballeros que eran los caballeros, era el solitario, el rival, el villano eran los del triángulo de la muerte que era Carlos Ramos, los Ramos Sandocan eran los arqueros que era Robin y Robin, no me acuerdo, Láserín que más estaban los llamados no había una de tercias pero es que era la época de las tercias y también en el consejo surgieron, empezaron a surgir las tercias estaban los infernales estaban los intocables había los Javieres había varias tercias que con el tiempo con el tiempo llegaron a un acuerdo los promotores tanto de la Arena México como de la Arena México como en el Toreo y se empieza a hacer el intercambio de elementos y se empieza a hacer el intercambio de plazas ellos prestaron varias plazas que, por decir, prestaron Cuernavaca prestaron Puebla prestaron menos aquí del Coliseo pero, y acá nosotros bueno, nosotros porque estábamos en ese tiempo hubo varias plazas que hicieron hicieron un intercambio de elementos hicieron un intercambio venían de la Arena México venían acá al Toreo me recuerdo que que en la Arena México había un poco más y más más tranquila la lucha sin decir nombre ese vino la primera tercia al Toreo se enfrentaron con los brazos fue una lucha pero sangrienta sangrienta pero pero se dieron se dieron porque cada quien estaba defendiendo su bandera entonces nosotros decíamos ¿sabes aquí? 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 los acartar acá en el Toreo la gente fue de que había sangre había sillas había o sea era más salvaje la lucha la lucha y allá era un poco como siempre ha sido por más reglas estaban en el Distrito Federal además la comisión que era un comisionado el señor Barradas era muy estricto no dejaban ni sillas ni nada ni nada entonces la gente pues como que sí se aburrió un poco de lo que era la México y se venían acá al Toreo y se venían acá al Toreo y la primera tercia que vino se dieron se dieron pero con todo me acuerdo que regresaban en revanche y nada más fue uno de ellos fue uno de ellos que fue el tiraje ya los demás ahí que formaba la tercia y no fue por lo que sí porque si era más duro más a lo que acá acá en el Toreo desde las primeras luchas tenías que tenías que repartir aún así con los de ahí tenías que repartir no y más si te devolvías si te tocaban los villanos los misioneros los brazos no, no, no era la otra que tenías que salir a arrastrarte al lado pero si luego tiempo más para acá que era en el local para generar otra tercia ¿no? ¿cómo se llamaba esa tercia? con el profesor bombero y Fernández y ya sí sí porque hicimos siempre tiempo para vivir lo que fueron los misioneros fue con el bombero luego creo que fue con el fresero pero con varios se intentó renovar para los misioneros cosa que no 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 lo digo los generales cosa que no 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 resulta ¿y cómo fue su relación con ellos? fue buena yo nunca he tenido problemas casi con nadie tengo problemas ahí arriba a veces venía bajando y ya sabes que hasta aquí llegamos y somos compañeros y todo y no no soy yo creo que yo no soy muy conflictivo creo que me gusta llevarme aquí con todos fueron hasta contigo con yo fueron hasta con no con él no con él no puedo dejar de pensar en ese viaje un viaje a un lugar de leyenda no sé si son sus artesanías sus paisajes de grandes llanuras rodeadas de volcanes sus pueblos coloniales o sus vestigios del pasado es difícil explicarlo es un lugar donde el pasado anda de fiesta con el presente deliciosos sabores por todos lados y lugares que te conectan de nuevo con tu imaginación parece muy tranquilo pero la emoción de viajar en el tiempo lo vuelve sorprendente y único puede ser el estado más pequeño del país pero tiene una gran historia tienes que verlo con tus propios ojos Tlaxcala vívelo para creer amigos regresamos con el profesor terro profe Terri pues nos estaba comentando que los llenos en la arena México y en el torero de contracamino serán impresionantes ¿no? sí sí no nada más en la arena no nada más en el torero sino que ir a la arena donde quieras donde quieras y no porque fueran nosotros ¿no? porque era en esa en Puebla en Toluca en Pachuca en Veracruz en Jalapa o sea donde quieras donde quieras eran llenos impresionantes aquí en Naucalpan en Naucalpan no me olvidas de llenos y llenos y llenos pero no era porque porque íbamos nosotros sino que yo creo que en ese tiempo no era nada más lo de la lucha era lo de teatro era lo de cine donde quiera había ejemplo para todo pero pues en la lucha llegaba si veías una entrada pero por decir aquí en el torero en el torero de que en una lucha tercera en una tercera lucha a mí me llegó yo vi y yo estuve en ese mismo programa Santo Señor o sea estamos hablando de los señores Santo Blue Demon y Huracán Ramírez para los misioneros en la tercera en la segunda en la segunda el hijo el jamada mano negra villano tercero para los terminarios y la primera o sea que ponían ponían mujeres ponían enanitos ponían esto ponían esto eran eran llenos 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 pero de modo que la ni la creímos ¿y cómo era la acción de ese entonces? era muy animada era muy animada era muy inocente la gente muy inocente porque pues la lucha que podía tener en ese tiempo no era muy agrante la lucha ahorita ¿qué edad tiene la lucha? la lucha ni yo era joven la lucha no había tantos medios de comunicación no había tanto y la gente en sí era más inocente te creía más las cosas hacían mucho yo creo que mejor las cosas les daban más realismo a todo y pues la gente la gente era sorprendida no era de la gente que te seguía que miraba de cosas a veces esperaban fuera de las arenas y todo a mí a mí me tocó algún tiempo luchar con un luchador que era padre o es padre todavía no se muere Sergio Fray Tormenta y ese lo quería mucho la gente no era un muy buen luchador pero sí lo quería mucho la gente y sí es padre de verdad de verdad que amigo Juanalco así en Tescojo y este íbamos a los pueblitos porque sí era un pueblito de sus ciudades que aquí a Toluca Pachuca y de esas partes y él llegaba desde antes y juntaba un grupo de señoras o de personas así y les empezaba a hablar de la palabra y la gente pues estaba ahí a la hora de que íbamos a luchar a mí siempre seguido me lo ponían a luchar seguido con una amiga José Luisa o sea nosotros tres y este y sí le pegábamos o sea le decía mira sabes qué y arriba serás padre y todo eso pero acá abajo pues es otra cosa aquí como luchador él es otra cosa y él sí él estaba de acuerdo y nos decía no yo soy padre y todo y este pero pues tiene que pegarme de mi modo yo tengo que desquitar lo que gano y además te pagan más que a nosotros pero era es un padre muy cotorro muy cotorro se entraba y este a ver tuvo un güey que estaba alucinado contaba sus chistes y contaba todo y contorreaba por todo el mundo y todo o sea él se olvidaba de que era padre en ese momento que entraba al vestidor pero yo lo que me refiero es que a mí no me gustaba luchar mucho con él porque porque a veces que lo bajaba así le pegaba ahí las señoras me rasguñaban me pegaban me tiraban con lo que ponía con puño a veces antes de donde era de tierra me tiraban puño de tierra no me dejaba el padre y no si andaban pegándonos a los demás entonces se enojaba la gente pero no tanto con es padre no le pegues pues tírelos ay tú digas que no vayan a luchar es inútil la que viene aquí a luchar o se dedica a una cosa y las señoras imagínense en esos tiempos hubo un chiste aquí en Santiago en Santiago en Toluca en varias partes donde la gente nos estaba esperando afuera de las arenas a unos en caballo y con un machetón así rayando los machetes así a ver así como le pegaron al padre nos pegan a nosotros hijos de su mujer tuvieron que azotarnos enmascarados nos sacaron a veces enmascarados y nos traían acá afuera del pueblo porque la gente estaba ahí y que es muy entendida y era la gente y era más más inocente la gente más ahí estaba prendida la gente Profe yo me imagino que usted apostó la más digo perdón la cabellera en la historia de cuatro cabelleras sí en algunas ocasiones sí la aposté después con el lobo rubio con bestia rubia con uno de Guadalajara imagínate varias veces con el hijo del santo la mujer le pude ganar pero pues cuantas no es que hace cuántas cabelleras en el a ti no sé hasta la fecha hasta la fecha no tengo idea no tengo idea de las cabelleras tengo más cabelleras que máscaras más cabelleras deben ser un poquito deben ser yo creo como unas 10 o 15 máscaras cabelleras sí se puede ver más por ahí nos puede comentar entre unas máscaras no fueron muy conocidos no fueron conocidos y más ahorita si les digo los nombres pues ya ni yo no acuerdo de ellos ni menos ustedes se van a encontrar pero si sus campeonatos algunos de los más relevantes de los más relevantes que tuvimos uno de los más relevantes fue el mundial entero en un mundial entero de dos años con un creo que tengo el récord ahorita de como cerca de 80 defensas como de 80 defensas y con diferentes porque se acostumbraba mucho de que de que los locales o sea de donde ibas por decir a Mérida Cancún a Cozumela a Monterrey a todas esas partes tenían sus ídolos locales y esos ídolos eran de peso ligero entonces a mí me tocaba me tocaba luchar con ellos y por eso yo creo que fue que hice muchas muchas defensas pero que es que los policíos locales se ponían se ponían rabiosos se ponían rabiosos y de verdad o sea le echaban muchas ganas con toda la intención de quedarse con el campeonato y yo sí sí sentía hasta un día un chavo me dijo después me lo dice amigo y dice no, sabes que nosotros tenemos el lema aquí que si viene alguno de un chilango me dice pues ¿por qué no podemos ganarle? ¿tenemos lo suficiente para ganarle? y sí sí sentía más y más presionado a veces y uno de los o sea de los más relevantes fue lo del mundial vijero después tuvimos como teja también el nacional el nacional de ríos tuvimos el del estado de México el del estado de Jalisco o sea varios campeonatos que he tenido ¿en qué en qué en qué el profesor hizo la arena en Oscar fíjate que aquí debe de ser como en los ochentas si no fue como en los setentas porque aquí en la arena en Oscar de los primeros que me dieron la misma oportunidad aquí en Acualpan yo antes en esos tiempos había una lucha que se llamaba la del cuas terminaba la estrella y ya tenías que subir como se dice ya tenías que subir y yo empecé ahí en esa lucha en esas luchas pero sí yo en Acualpan tengo de tener luchando yo creo como unos 25 si no es que 30 años porque ya los cuantos años se empezó a impartir clases y impartir clases yo creo que tengo que serán como unos 8 años y no, no, no impartir clases no entrenar con ustedes porque no yo en la actualidad me han preguntado en varios medios que yo me considero maestro como por decir Navarro como Panther como Solano o algunos maestros o como Bernstein o como Vingos que están en en el consejo o como el Apache que está en el triple no, yo no me considero maestro porque creo que abarca mucho eso de maestro yo me considero un entrenador bueno, este profe como entrenador en sus alumnos más destacados ¿cuántos ha tenido? pues que será en Acualpan es donde más me he vivido con elementos así porque lo que mucho tengo yo en mi mente es el primer grupo que se hizo para el torneo Phil y de los primeros alumnos que estuvieron ahí entre ellos estuvo Agra Eterno Centurión Negro de Cartarraba Golden Magic a quien nos fue no recuerdo nunca más pero fueron varios varios elementos de la primera generación que hubo ahí en Acualpan y que estuvieron ahí conmigo el Comando Negro Pecán a quien más Alan y fue una época de muy buenos elementos y de la primera generación ahora en la actualidad también hay buenos elementos hay mucho talento mucho talento nada más que desgraciadamente porque nos tocó una época muy difícil para todos ustedes porque por la lucha está atravesando por una por una época muy difícil no nada más la lucha sino que todos los espectáculos lo están atravesando por una época muy difícil porque si hay alguna rivalidad muy interesante con el Ovo ¿qué nos pueden explicar con esa rivalidad? pues no me recuerdo tanto de esa rivalidad porque hay un poco malos recuerdos hace yo creo que no creo que haya culminado esa rivalidad con el Ovo y hace como dos o tres semanas en Tulancinco allá en su él siempre quiso hacer yo siempre lo reté en una máscara de caballera pero que no fuera ni en Neucalpa ni que fuera allá en Tulancinco y cualquier otra o cualquier otra parte puede ser mejor yo iba a ser en Tijuana yo iba a ser en Mexicali ya no se llevó a cabo y terminamos haciéndola allá en su casa porque el señorito había golpe ya en su casa y ya como dice en su casa y con su tema ¿qué piensa de la lucha extrema? mira la lucha extrema son normalidades que han salido y que siguen saliendo y que van a salir la lucha extrema tiene sus dificultades yo en algunas ocasiones no muchas no me he metido tan a fondo tampoco así porque respecto al trabajo de cada uno de ellos por decir de los luchadores estaríamos de violento de pagano de que más de de todos esa gente que inició ese ese esa esa ¿cómo se puede decir? la lucha extrema la lucha extrema y este pues no me he metido tanto tanto a eso he luchado medio luchado este una, dos o tres veces este o cuatro veces una por otra parte mucha lucha extrema y con 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 gente gente que conoce de ese negocio pero respeto su 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 trabajo de ellos y es muy arriesgado muy arriesgado muy muy este y muy mal pagado muy mal pagado yo creo que para lo que lo que hacen es muchachos pero los que lo hacen en verdad lo que lo hacen en verdad gente que que es que es especialista en eso y los iniciadores de ese concepto este mi respeto mi respeto es para ellos porque si se la juega como les digo yo no le tengo miedo a que le se dé una lámpara a una silla no le tengo miedo a eso lo que le tengo miedo son unos accidentes que he visto que he visto entre ellos mismos he visto como 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 cortados de aquí de como le brota la sangre como le brota la sangre como como de 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 la frente de todas esas cosas los he visto con con las con las grapas en la espalda los he visto con las tachuelas en la espalda y los he visto como los los están operando como los están sacando todo eso y yo veo digo no no ya ya deben de nacer para eso y ya deben de sentirlo y pues de valor de valor y me respeto para todos cada uno que dice sí profesor para mí la la lucha que se le imaginé para mí fue la fue la lucha del foreo ¿por qué? porque fue una lucha de serpiente sí 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 tiene razón fue 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 los inicios de la lucha estrenma porque sí era lucha estrenma pero nada más que esto solo le han puesto más cosas más cosas y más cosas ahora le ponen lámpara le ponen fuego le ponen todo eso entonces como que le da más le da más la gente se aprende mal me acuerdo que hace en Planepanto aquí usaba una lucha que no sé cómo 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 le llamen cómo le llamen el caso es que el público lleva lleva artefactos también para que se los da para que con ellos mismos le pese y como hay lucha de callejera callejera pues andas ahí entre las gradas y todo eso y la gente la gente lleva por decir porque ellos les ponen les ponen tachuelas les ponen tachuelas les ponen todo a los bar y te lo dan para que la gente lleva teclados de computadora lleva monitores lleva un montón de cosas que a veces no puedes utilizar tanto de esas cosas pero que todo eso le ha dado a la lucha y antiguo el centro era porque estaban en las sillas estaba el público que siempre estaba nosotros a detrás los teníamos pero lo que había lo sacamos de utilizar muy bien y eso lo que está la lucha extrema que se trata de jubar por decirlo así sí sí yo creo que sí pero yo creo que o sea la lucha extrema no le no le veo mucho 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 futuro así para que sea para que sea una gran empresa que genere que genere que genere que genere por decir como como la lucha tradicional o que llene plazas porque si no si fuera si fuera tanto negocio por decirle a Estados Unidos Estados Unidos que ustedes saben que para el negocio o Japón o todo eso en Estados Unidos hubo hubo muy buenos extremos y para mí uno había un señor que le trataba un diente no me acuerdo como se llama ahorita de barba de calcetín sí estaban los hats los hats los hats o no sé cómo se llama también de las escaleras y metros que se lanzan de no sé cuántos metros en escaleras y todos ellos o sea pero yo yo digo esto si tanto negocio haya sido Estados Unidos o algo pues lo estuviera más inventiendo y si eran las grandes entradas y ahorita en la actualidad estuviera haciendo las grandes entradas con ese tipo de lucha que pues no ha generado lo suficiente del público para llenar grandes plazas es lo que yo me refiero por sí porque no se ha llenado una plaza como la Arena México una plaza como la ¿qué será? el Torero o esas plazas con un tipo de lucha de esas llenan llenan por decir un mesa llenan eso pero pero no es tan continuo es de vez en cuando y pues una lucha tradicional una lucha tradicional bueno de lo que se está manejando ahorita si lo trabajan muy bien si hay una buena rivalidad pues son entradas ¿no? son entradas grandes son entradas grandes y este y la lucha la lucha extrema pues creo que que no la como que no no la gente no valoriza bien el trabajo si de hecho también este bueno yo tuve el 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 trabajar con un el no sé si lo conozco como se llama Nicomucho Nicomucho si tuve tuve este el primer el referir con 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 la ópera si 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 comentaba hace un momento de la lucha que el el público les les avienta de paso a de hecho a mí me tocó me cayó a los pies un un sartén un sartén común y corriente lo volteó y tenía las chulas pegadas si 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 van en front la afición el mío me refiero es que deberían devaluarles más y llenar dos plazas cuando cuando vamos a luchas extremas porque porque en realidad si se parte del alma de esos esos yo este eh no sé los 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 todos ellos que empezaron empezaron con toda la empresa y que pues algunos dicen de plano por si de agrovois dicen no ya me estoy retirando de eso porque no 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 y qué piensa de la empresa de teo de teo ha trabajado mucho de teo ha trabajado mucho este su su principal este crecibo y ha trabajado mucho y ha trabajado y ha apoyado a muchos jóvenes de que o sea ahorita en la actualidad han estado en el tripeal que se ha dado los resultados proba de ellos que han salido de ahí este planista ha salido a este que más vive en bordeza y no recuerdo a más pero si ha impulsado a grandes luchadores y como dice él allá atrás están sus sueños y sigue trabajando si también con su primo hermano su creci si 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 es demencia también si si demencia de algunos de ellos es que sigue trabajando y sigue la empresa y sigue y sigue y sigue adelante profesor ¿qué piensas de la modernidad del que está ahí? pienso que todo lo moderno todo lo que le vayamos dando todo lo que vayan alimentando la lucha libre ese es bueno lo malo es ya cuando nos salimos de otro contexto ya que no este que hay gente que hay gente ser unos luchadores que invitan ese estilo que invitan ese estilo y no lo hacen bien para mí la admiración de toda esa gente que trata de innovar que trata de hacer cosas nuevas en respeto sin admiración y ni a luchero y todo eso a los imitadores que no hacen bien las cosas luchadores se dicen luchadores profesionales sí 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 llevan tres cuatro luchas y entonces como que eso no se vale no se vale que por decir tú te estés partiendo el alma y tratando de lograr tratando de hacer cosas tratando de captar un estilo diferente porque todos captamos de X personas o algunas veces que se nos viene la cheloquera y pensamos algunas cosas pero además es un conjunto tanto de americanos japonés y todos ven a los mexicanos y los mexicanos y todos agarramos de todos la lucha libre yo digo que es de todos y a la vez de nadie y pues es bueno que lo hagan pero que lo hagan con preparación es un riesgo y como te digo hay mucho talento a mí a mí me han invitado en unas dos o tres ocasiones al deportivo que se está por el 18 de marzo que hacen unas funciones de donde van varias empresas donde van varios que hay tres cuatro cinco programas de lucha y he visto demasiado talento demasiado talento que hay y lástima que no lo valoran esos chavos que tienen todo ese talento y tienen que andar tocando las puertas y a veces no les saben me gustaría me gustaría una cosa muy buena que tuvieran los promotores que tuvieran sus agentes como por decir como en estados unidos que tuvieran sus agentes que anduvieran viendo en una plaza en otra plaza en otra plaza en otra plaza en otra plaza viendo que elementos están sobresaliendo viendo que elementos tienen esa capacidad viendo que elementos tienen ese talento porque si he visto mucha gente con mucho talento lástima que cuando van a pedir trabajo se les cierran las puertas entonces pues siguen las aventas pequeñitas y pequeñitas y cuando les llegan a dar la oportunidad no les va a dar su trabajo ¿qué visiones tienen al futuro? No, no yo no a visiones que estén en un futuro yo creo que lo que quisiera es que todos esos jóvenes con talento se tuvieran su oportunidad y que Dios tuviera un gran poder para decirle a X elementos a X facciones X luchadores venga si vamos haciendo una empresa entre todos nosotros y vamos a dar la oportunidad a todos los los jóvenes a todos el talento que está que anda afuera que anda que anda nomás de ahí de un lado para otro y pues desgraciadamente llega el momento en que se amargan se fastidian y se van alejando poco a poco de lo que es de lo que les gusta a ellos y ya después los ves con el tiempo sin ganas amargados todos gordos todos aguados todos bojos y les dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, nada más este es para matar el tiempo es para matar el tiempo y lo que están matando es la lucha libre están matando la lucha libre porque porque si en ese tiempo fueron tuvieron la capacidad y no se les dio es una lástima es una lástima es una verdadera lástima que tanto talento y no nada más fuera dentro de las empresas grandes tanto como en el consejo ¿no? imagínate cuánto talento tienen ahí esperando tú ¿no? sí esperando tú y solo porque no tienen un familiar que los apoye porque no tienen no dependen del terminado apellido no lo llevan ese y ahí están esperando ahí están esperando y ahí están esperando y siguen esperando y ahora me gusta me gusta lo de lo de élite ¿no? porque le estoy echando a todos a quienes están ahí al frente me gusta porque le está dando oportunidad a algunos chavos y no me gusta porque se está encajonando lo mismo estaba bien le está dando la oportunidad a gente gente que nunca nunca pensó pisar la arena a México elementos de acá independientes o libres o como le quieras llamar tú que nunca pensó este llegar a la arena a México pisar la arena a México y ahora se les dio esa oportunidad uno la han aprovechado otro no lo han aprovechado y que mucha gente que está ahí en el consejo esperando turno no les hayan dado la oportunidad pisar la arena a México y los independientes otra gente si la hayan pisado pues como que si es de doler ¿no? profesor cuéntenos bueno no te lo está comentando en todo esto cuéntenos cómo fue su vivencia como maestro en el aburgo no como como juez no fui como maestro como juez no 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 este hombre está claro lo de hablar fíjate que fue una experiencia muy bonita fue una experiencia muy bonita que yo no me la esperaba porque este yo andaba yo andaba en los vestidores como 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 aficionado me recordé como cuando yo estaba a pedir un autógrafo y todo algunos algunos pues si me conocen otros no me conocen y los que no me conocían me presentaban con el que no me conocía con este con el con el con el el señor como se llama este no se me acuerdo si no hubo hubo no no si ese juguito juguito de la W con Chavo Guerrero con Rey Misterio con muchos muchos luchadores ahí que que este no y estaba feliz de la vida ahí en el vestidor porque nos atuvieron muy bien nos dieron nuestro vestidor aparte leyendas y cosas ahí nos pusieron y este pues algunos algunos si iban y me saludaban y todo y yo yo sí fui y los saludé y luego como andaba mi hijo ahí también andaba en la fotografía se dedica a la fotografía este y pues vente para acá hay una foto con Flamio una foto con Flamio una foto con Misterio una foto con Guerrero con todos ellos y pues algunos si ah si lo conozco mi hijo quizá en este buitines yo estaba feliz ahí fue una experiencia muy bonita muy bonita muy bonita y a la vez es un poco estresante porque porque los estás viendo y tú quisieras de ese momento dejarte ahí y ir allá a participar pero fue bonita bonita experiencia que tuve estar yendo a los jóvenes profe ¿y a usted le gustaría participar en el nuevo concierto de la lucha de la lucha de la lucha o sea he ido yo a la elite pero he luchado con con puros de mi generación pues he luchado con el negro casas he luchado con la francia he luchado con algunos luchadores así pero con puros casi de mi generación a mi me gustaría luchar con las nuevas generaciones con nuevos jóvenes ahí o con los de la empresa con el valiente con el carabinario con el volador con o sea gente joven gente bonisísima es una lucha ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? Es una experiencia ¿no? ¿una lucha de experimentados contra el luchado? Sí pues yo creo que no ha estado tan hace como tres semanas hice reciente mano a mano con con el barba coronario en la mañana y no creo que haya salido tan buena he escuchado he visto buenos comentarios he luchado con el rey hechicero también y mucho conocimiento arriba y abajo y fuerte y grande y pues creo que tampoco nos gusta tan mal llevamos como seis luchas con él este con carrera maya con virus con atlantes con todos ellos porque he luchado con todos y no 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 quedado tan mal si hay algo de lo que todos estamos seguros es de las ideas del ingenio de los mexicanos pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él a impulsarlo a desarrollarlo al día de hoy se han apoyado dos millones de ideas a dos millones de emprendedores eso significa nuevas oportunidades de generar empleos y riqueza para México la idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio la innovación y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país si tú también tienes una idea cuando ya continuamos este profesor este algunas fechas que tenga recuerda en puerta mira no te lo podría decir exactamente exactamente porque mi hijo es el que lleva la agenda pero ahorita nada más de las que me acuerdo que es miércoles en Naucalpan sábado en Catepeque domingo en Naucalpan luego nos vamos el 10 a los reyes el 10 el 10 el mes de los reyes el 10 a Jalapa el 17 nos vamos a León son de las que me acuerdo luego voy a Chilanga también tengo unas con Chilanga y este son de las que me acuerdo ¿tú dónde estás sus redes sociales dónde lo podemos contactar? es que te digo que el que maneja todas las redes sociales y todo mi face y todo ese es imposible pero es creo que estamos igual en redes sociales como Terry Sun 2000 y algo 2002 Terry Sun 2002 o Esteban perdón o Esteban Márez estamos trabajando con Esteban ¿En qué lugares y en cuáles el caso? Mira no te digo este es muy poco son un poco las partes he tenido varias invitaciones para ir a diferentes partes a en cuáles pero no 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 tengo tanto tiempo porque por decir este me he hecho compromiso aquí con la familia en la Real en la Calpa y estamos nada más este lunes y martes estamos a las 7 de la 7 de la noche los martes a las 4 de la tarde de 4 a 6 y el jueves estamos en el gimnasio el guerrero en Tlatelolco pero nada más tengo esos dos días no porque no quiera sino que me han invitado pero no no porque pues gracias nosotros tenemos trabajo un poco y tenemos que cumplir nuestras fechas que tenemos por ahí también cumplir las fechas con la vieja y estar con la familia no compro las fechas con la mujer y está que donde estoy con quien estoy que no sé qué la güera que le llegó una foto que le manda una foto no 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 a la 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 por eso es que a veces me borracho por eso no no quiero pedirle a ver si podía darle a poncho de qué consiste el bautizo porque fíjate de qué hablando de bautizos en Guadalajara en Guadalajara era el bautizo de tal forma de tal forma decían a ver el compañero fulano El compañero Julano Lo van a autorizar ahora Pero que crees que eran salvajes Era llevar un cepillo De estos De alambre Llevar una botellita de alcohol Entonces Se le bajaba el pantaloncito Al compañerito Se le ponía costadito así Se le raspaba sus nalguitas Se le raspaba así Le echaban alcoholito Y ahí un fraquetazo a cada uno Ese era el Bautista de Guadalajara Recuerdo que uno de los hermanos Calavera Que es el papá De oro De oro fallecido Este El día que le tocó Llevó un pistola Y dijo a mi que me toque Y yo si le doy un balazo Y además dijimos No la vas a traer siempre Y después fue doble Doble porque La raspada fue hasta las palmas Y todo así Y esos eran Esos eran los bautizos Allá en Guadalajara No sé si de ese bautizo No, no, no de no No, no Díselo más, que Nada más un raquetazo De pecho a poncho Un raquetazo a poncho perdón eso es que sí, estoy un poco tengo como unas dos semanas que estoy lesionado más de tres semanas ahora que tuve un poco de lucha el más hermano fue algo muy seguido fue un viernes uno y luego fue el sábado el otro y luego el domingo tuve más acción y he tenido compromiso ahí y entonces ando un poco más pero de todos modos hablamos pero este se tiene que quitar la fallerita eso si me gusta eso se cobró en la parte usted dice donde lo está tocando donde lo está tomando la cámara ahí lo estamos tomando aquí se la vamos a pegar ahí lo tienen ¿sí? ¿ya? ustedes dicen adelante profesor ¿qué? ¡ah! 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 Ya después de que descanse la tienda su homo, ¿no? Va. ¿Cómo se tiene quejar, eh? Anotámonos, ¿no? Profe, desvíndame a favor ya que descanse un poco. ¿Qué ha hecho mejor un cabezazo? Un cabezazo, profe. Un cabezazo, profe. ¿Yo digo un cabezazo? Sí, sí. Hola a ti, hola a ti. Sí, hola a ti. Sí, profe. ¿Un cabezazo? ¿Se puede, profe? Sí. No, pues ya no hay. Ay, 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 ay. Mira con el cabezazo. No, con el cabezazo. Profe, ¿puedes otro favor? ¡Oh, la fumita tú sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pégale a culano! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Profe, ¿quién era el honor de poder firmarnos aquí en la catedral? ¿Cómo es? ¿A lo firmamos? ¿Él fue el de la idea de que me despegara y todavía vas a decirle que sí? Ah, tú no. No, me he dado bien un cantito. ¡Ah, no, no, no! A ver, ¿cómo lo que no pasa? ¡Sí! Quiero ver, profesor, me voy a dar una firma de espacitaje aquí en el buscador. ¿Y usted qué quiere que le ponga? ¿Lo que usted quiera, profesor? No, no, no sé, ¿para qué es dedicado? ¿Para llaveando y referiando? ¿Así para...? Sí. ¿Qué le puede poner? ¿Como empresa o como que...? No, ya me ando y referiando. ¿El programa? ¿El programa ya ven? ¿Cómo lo creer? Sí, programa, profesor. ¿ place? Gracias. 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 Gracias.